Las señales ya anuncian que el final cerca está Con su pueblo redimido iremos al hogar Pues Jesús vendrá en las nubes, todo ojo le derrán Para siempre estaremos con Jesús Las señales ya anuncian que el final cerca está Con su pueblo redimido iremos al hogar Pues Jesús vendrá en las nubes, todo ojo le derrán Para siempre estaremos con Jesús Jesús vendrá con toda su gloria Él volverá su pueblo a buscar Y con millones le alabaremos Porque nos dio la libertad Jesús vendrá con toda su gloria Él volverá su pueblo a buscar Y con millones le alabaremos Porque Él nos dio la libertad Pronto llegará el día que Jesús regresará Busquemos su presencia Busquemos su presencia que nos transformará Su sangre hoy nos limpia Su justicia nos da paz Su justicia nos da paz Y por gracia la victoria al final Jesús vendrá Jesús vendrá con toda su gloria Él volverá su pueblo a buscar Y con millones le alabaremos Y con millones le alabaremos Y con millones le alabaremos Porque Él nos dio la libertad Jesús vendrá Jesús vendrá con toda su gloria Jesús vendrá con toda su gloria Él volverá su pueblo a buscar Jesús vendrá con toda su gloria Y con millones le alabaremos Y con millones le alabaremos Porque Él nos dio la libertad 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 Y con millones le alabaremos Él nos dio la libertad